¡Abo, abo, abo, abo! Antes de amanecer Tratando que mi corazón No explote Diciéndome No quiero morir Diciéndome No quiero morir Veinte minutos de felicidad Solo veinte minutos Oh, que me ha buscante hoy Oh, esta noche Oh, me quiero frente a mí Noches y más noches Hablando sin parar Escuchando los planes Superfluidosos Buscando taparme un poco Diciéndome No quiero morir Diciéndome No quiero morir Veinte minutos de felicidad Solo veinte minutos Oh, que me ha buscante hoy Oh, esta noche Oh, que me quiero frente a mí Oh, esta noche Oh, esta noche Noches y más noches Antes de amanecer Tratando que mi corazón Me toque Diciéndome No quiero morir Diciéndome No quiero morir Veinte minutos De felicidad Cuando no son tres Oh, saldré a buscarte Hoy Oh, esta noche Oh, quiero frente a mí Noches y más noches Noches y más noches Noches y más noches Y más noches Y más noches Y más noches Buenas noches Buenas noches, queridos Noches y más noches Noches y más noches Noches y más noches Noches y más que me dejad